Me declaro infeliz en silencio, proclamo alegría a los cuatro vientos a ver si mi alma se reinicia o pierdo el control al suprimir se advierte a las damas que hoy ladro, si encuentro una perra e igual no me la gasto que hoy quiero invertir en caricias a ver si consigo dormir y todo porque se pasó, catorce pueblos mi inconsciencia cuando pensé que no te iba a perder pues solo quiero que me des igual, que me des igual, que me des igual pues solo quiero que me des igual y no volverte a ver más Avance enemigo, nos han disparado, balance de heridos, plajo derribado no me quedan balas, tú llevas pistola, no puedo ir a malas ni tú dormir sola ya te desearé para el futuro algo correcto intentaré no volverme a caer hoy solo quiero que me des igual, que me des igual, que me des igual hoy solo quiero que me des igual y no volverte a ver más hoy solo quiero que me des igual, que me des igual, que me des igual hoy solo quiero que me des igual y no volverte a ver más Tan solo tengo fuerzas para engañarme a mí mismo Tú vas a ser feliz, yo solo fui feliz contigo Todo irá bien, aunque esté mal, ¿cómo saber que es lo normal? Hoy solo quiero que me des igual, que me des igual Hoy solo quiero que me des igual y no volverte a ver más Hoy solo quiero que me des igual, que me des igual, que me des igual Hoy solo quiero que me des igual y no volverte a ver más Gracias.